Uy mi amor usted esta flaca 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 para una hombriz mi socia y con ese pelo apretado Uy ¿Usted que le importa? ¿Cómo, cómo? ¿Usted que le importa? ¿Cómo? ¿Usted que le importa? ¿Lau, usted que me esta dando así mi socia? ¡No me esta apuntando! ¡No me esta apuntando! ¡No me esta apuntando! ¡No me esta apuntando con la televisión! ¿Cómo? ¿Usted que es mi hermano? ¿Usted sabe que soy yo o qué? ¿Yo si que soy? ¿Para eso dando un claro menor? ¿Y qué? ¿Cómo lo queráis? Vamos a pelearlo que vamos a pelear. ¡Hacele pues! ¡Hay messian kung fu! ¿Yo? ¡Puena, Puey! ¡Puey! ¡Puey! Pero, ¿yo qué he hecho a Usted? ¿Pueno? ¿¡Suéla, yo qué he hecho a Usted? ¡Puey, yo qué le he hecho a Usted! ¡Puey! ¡Puey! ¡Usted respeteme! Que mí no me gusta. ¡Se ac receipt! ¡H messian ohh! Yo soy una llamada y al porno él me respeto. ¡H Yang German respeto! ¡Mеш만 stressesareth! ¡Puey! ¡Puey! Puey! ¡Se aclitando desperately! ¡Que mi hermano. Yo ni quiero ser mi hermano. Tampoco me importa No me apunte que hay nada rabia Esa es una broma Es una broma Mira la cámara por allá Uy papi Está muy flaco para un tendón Uy no, mami ¿Qué papi? ¿Cómo? 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 Un momentico papi No me estoy apuntando No me estoy apuntando Que hay más rabia que me apunte papi Papi, ya un momentico ¿Qué le pasa a usted y mis socios? ¿Por qué me está hablando así? ¿Se me está mañando? Yo aquí la aporto a mis socios en la juega Papi, dale Papi, le hiciste a negra y karate, socio Pégalo, pégalo, pégalo ¿Vamos a los puños o qué? Vamos a los puños, pégalo Papi, yo soy que soy yo Yo veo papá le estoy hablando a un claro menor Yo me he la patada de la junta Pégala, pégala, pégalo ¿Ya estás listo? Papi, ¿por qué me está hablando así, socio? No ¿Por qué me está demasiado en mi llamada? No, mamá, tú ya puedes Papi, de láser, de láser De láser, de láser Espere, espere Es una broma, es una broma, bro ¿Ah? Es una broma, bro No, a mí me gusta Es una broma, papi Mira, la cámara por allá Uy, papi, usted es para un lagarto, mi socio Está seco, seco, seco ¿Qué pasa, mano? ¿Qué, papi? ¿Ustedes que me hace lo que mete lagarto? ¿Cómo, cómo? ¿Ustedes qué? Papi, usted no sabe quién soy yo, mi socio Papi, papi, papi Papi, papi, papi ¿Está recogido o qué? ¿Qué? Un momentico, parce ¿Se llaman a su puño o qué? Papi, papi ¿Ustedes que me están hablando así? No me apunta No me está apuntando El marrón es que me apunte, papi Te lamento Espérate, padre, que me la quede un flaco Papi ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mano? Papi, papi ¿Qué? 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 ¿Qué va a decir qué? Pégalo, 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 pégalo ¿Ustedes que me están hablando así, parce No me apunte Yo soy mi llamada No me apunta usted a mí ¿Qué llamada? ¿Qué llamada? Papi, papi Véngalo ¿Qué? 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 Véngalo Hombre ¡Eh! ¡Ay, papi! ¡Pégalo, hombre! Papi, ya, es una sola cosa ¡Déjeme en serio! A mí también no me quita, hombre ¡Ay! No me estén creyendo usted Aquí le estoy gritando, papi No, a mí estáis me en serio ¿Qué? Ya, es una cosa, papi Esto es una broma ¿Cuál es broma? Esto es una broma Uy, papi ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Es una broma, mirá la cámara por allá